El Instituto de Desarrollo Rural depositó 1.022 millones de colones al Juzgado Contencioso Administrativo, monto correspondiente al valor del avalúo administrativo realizado por la institución para la adquisición de Finca Térraba en Palmar Sur, en el Cantón de Osa. A partir de ahora, el Juzgado Contencioso, de acuerdo con la Ley de Expropiaciones nº 74.95, tiene un mes para poner al Instituto en posesión de la misma. Finca Térraba fue un foco de conflictos hace 18 años, cuando un grupo de personas decidió invadir la propiedad luego de que la bananera Térraba abandonara la misma y se trasladara a Limón, dejando a todos sus trabajadores a la deriva. La propiedad tiene una extensión de 277.6 hectáreas y actualmente unas 80 familias habitan de forma irregular en ella, la mayoría representadas por la Cooperativa Autogestionadora de Trabajadores Agrícolas, de Finca 2 y 4 de Osa, más conocida como Cotraosa RL. Sin embargo, a partir de ahora el problema fue solucionado por el Instituto de Desarrollo Rural al realizar los trámites respectivos para adquirir esa finca, cuyo dueño a registrar es el Banco Nacional de Costa Rica, lo que originalmente se intentó a través de una compra directa, pero por los múltiples gravámenes que pesan registralmente, obligaron a seguir la vía de la expropiación. Tengo que agradecer cuando encuentra en el gobierno funcionarios que le ponen atención a las cosas que nuestra organización dice. Desde un principio nosotros planteamos el tema de la expropiación y a lo largo de este periodo de lucha se demostró que era la vía y muy complacido porque es una propuesta que nace de nuestras organizaciones pero que además la vía de la expropiación le va a permitir a otros campesinos poder hacer uso de esta herramienta. Eso nos complace enormemente. A partir de ahora se deberá realizar una nueva tarea, la de impulsar proyectos productivos que incluyan el acompañamiento tanto del Instituto como de otros entes estatales. El INDER efectuará los estudios correspondientes para determinar los beneficiarios, distribución de la finca, construcción de caminos, electrificación y acueductos, entre otros. Apenas la semana anterior el INDER anunció la adquisición de finca Changuena cuya propiedad registral era la cooperativa Copalca del Sur RL y que también había sido ocupada desde el año 2014 por un grupo de unas 70 familias quienes reclamaban acceso a la tierra y condiciones para el trabajo. Esta finca mide 297.5 hectáreas. La encuentro en la finca Changuena con las comunidades de Changuena y Terrao que después de 17 años Terrao, 5 años Terrao, tienen ahora su tierra asegurada gracias a un proceso de expropiación que llevó a cabo el INDER. 140 familias que se van a beneficiar de manera directa después de tantos años de espera. Ahora sigue un camino largo para que puedan producir más, para que puedan producir con mayor valor agregado, gente buena, que están como don Manuel, 70 años de pura coyunda. Es muy emocionante para mí que podamos resolver esto que pudo haber llevado a más violencia como la que tuvimos en el pasado, pero que termina ahora en hermandad. Para toda Costa Rica, las comunidades de Changuena y Terrao, feliz Navidad. Se tomará posesión de ambas fincas una vez que así lo determine el juez contencioso, lo cual le permitirá reordenar y restribuir las áreas entre las familias beneficiadas de los proyectos.